bueno lo primero que tenemos que decir es que el demodex no es contagiosa si hay un perro que tiene demodex no se lo va a pasar no se lo va a transmitir a otro perro ni siquiera a otra especie es específica de especie el demodex existe un demodex canis que es del perro y un demodex cati que es del gato el demodex cati no pasa al perro y el demodex canis no pasa al gato las lesiones que va a producir el demodex se caracterizan por ser escamas pústulas pero lo más importante a tener en cuenta es que hay dos presentaciones una localizada y la otra generalizada la localizada se presenta en cachorros principalmente en el área de la cara en la cabeza y además es autolimitante por lo que con el tiempo va a desaparecer por otro lado la generalizada se da en cachorros y en adultos en adultos se da por una baja en la inmunidad está por el resto del cuerpo el abdomen es el último que se afecta pero bueno está por el resto del cuerpo y puede estar a lo largo de la vida del perro si sospechamos que un perro tiene demodexia tenemos que hacer un raspaje de piel con la técnica que ya hablamos hablamos para el sarcopte es lo mismo pero bueno llevamos la muestra al microscopio y vamos a observar un parásito en forma de habano con las patitas muy cortas entonces sabemos que es demodexia y comenzamos con el tratamiento acá vamos a tener en cuenta a la ivermectina que a diferencia del sarcopte que se administra por vía subcutánea acá el de la ivermectina para el demodex se da por vía oral es un tratamiento bastante largo también podemos aplicar amitraz baños de amitraz también milvemicina y en los últimos años apareció una pastilla bravecto que tiene excelentes resultados y es muy práctico cuál es el pronóstico de la demodexia depende depende si es una forma localizada como dijimos es autolimitante una vez que se cura ya nos olvidamos pero si es generalizada hacemos el tratamiento tenemos que seguir un control por un año por si tiene alguna recaída y luego a lo largo de la vida tenemos que priorizar la nutrición la vacunación desparasitación todo un estado sanitario para que no vuelva a tener problemas con la demodexia pero bueno básicamente en los perros adultos en la forma generalizada dura por el resto de la vida y hay que evitar que tenga así brotes importantes